Bueno, ya ha llegado el día 5 de enero. Es un día muy esperado, sobre todo por lo más pequeño, porque viene toda la magia, toda la ilusión de su majestad en los Reyes Magos de Oriente. Y van a repartir, bueno, muchos regalos y además van a pasear en carrozas preparadas, muchas carrozas, en San Pedro, en Marbella, en Estepona, porque de ahí van a recorrer toda la ciudad para saludar a todo el mundo, pequeños, mayores, y repartir sobre todo mucha ilusión, porque para eso son los Reyes Magos, para repartir magia. Y bueno, pues esta noche hay que acostarse tempranito para luego recibir los regalos. Tenéis el día 6, que es festivo, para aprovechar y jugar. Yo creo que las bicicletas son también una de las cosas más demandadas y además está bien porque es que hace deporte y hay que saber muy bien lo que se pide y también hay que pensar no solamente en lo material, también en cosas más espirituales como la paz, la salud y muchas otras cosas, que son realmente la que nos queda. Bueno, pues ya se van a subir su majestad en estos coches tan bonitos, en estos coches históricos y vamos a seguir con ellos, bueno, pues ese recorrido. ¡Feliz Reyes a todos! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para... Hablamos con Javier García, tienta alcalde de San Pedro de Alcántara, recibiendo a su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, Percho, Gaspio, Bartasar y... Bueno, muy ilusionado, muy ilusionado porque ya están sus majestades en San Pedro de Alcántara y hoy toca, tiene una jornada muy dura porque hay que recordar que en principio ahora harán un recorrido a partir de las 11 de la mañana en coches, en coches de época, coches históricos a partir del paso marítimo por las principales calles de San Pedro y posteriormente a las 11 y media estarán en Aspandén, en el Centro de Asistencia de Aspandén, entregándole los regalos a los usuarios, que creo que es uno de los momentos mágicos del día porque esa escala de ilusión, esa alegría, es indescriptible lo bien que se lo pasan y sobre todo esa ilusión. Y después visitaremos también una residencia mayor en Puerto Banús y bueno pues el momento culminante será a partir de las 6 de la tarde donde su majestad de los reyes magos de oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues van a recorrer las calles de San Pedro, empezará desde la avenida Virgen del Rocío, continuará por el boulevard, seguirá por calle Pepe Osorio, avenida Oriental, calle Revilla, avenida Palo Ruiz Picassio y acabará en la plaza de la iglesia y su majestad de los reyes pues saludarán desde el balcón a todos los niños y niñas de San Pedro de Alcántara. Y una noche mágica, llena de ilusión y donde todos nos convertimos en niños de nuevo y esperamos esta noche, bueno pues que mañana los reyes se hayan portado bien, pero especialmente yo lo que pido por encima de todo es salud, más salud y más salud. Y si encima lo acompañamos de un poquito de agua y unas guinditas de paz, pues la verdad que yo estoy con esto y me quedo satisfecho, aunque después siempre los reyes se acuerdan de uno también. ¿Cuántos kilos de caramelo este año? Pues en toda la ciudad de Las Cabalgatas 23.000 kilos, 23.000 kilos. Bueno pues feliz reyes Javier y vamos ahora a ver los reyes que nos cuentan, a ver los niños cómo se han portado. Totalmente, cómo se han portado los niños, los mayores y que tengáis una feliz noche de reyes, gracias. Bueno ya tenemos aquí los coches preparados para dar un paseo a su majestad por San Pedro Alcántara y van a entregar también juguetes en Aspandén, aquí están los coches, estos coches históricos que tienen toda su historia, Leocadio, Bernardino, bueno aquí estamos también de Sevilla que han venido y de Ronda para este paseo a su majestad, que está un año más, Leocadio más, siempre venís. Sí, como cada año estamos citados para hacer este recorrido con los reyes por San Pedro Alcántara y este año también incluido y bueno, como cada año más, muy gustosamente, y hacer disfrutar al público y hacer lo mejor posible. Como son mágicos, pueden estar en todos los sitios a la vez, porque también en Ronda van a estar ahí con su cabalgata, su paseo por Ronda. Sí, en Ronda, me lo digan a mí que el año pasado fui rey y la verdad que lo pasamos, bueno, es una experiencia que no se olvida nunca en la vida, algo espectacular. Y esta tarde, pues sí, a partir de las seis de la tarde, están en Ronda también las cabalgatas, que por supuesto son unas cabalgatas bastante bonitas, muy organizadas, es un recorrido bastante bonito también en Ronda. Y bueno, pues ayer sacamos los reyes por la mañana, mi compadre Bernardino y yo los llevamos a darle una vuelta y incluso hacer una fotografía de bajo el tajo, más o menos, y bueno, luego ya se lo llevamos a los intermentos, hasta que hicieron los recorridos necesarios, hasta hoy, que ya salen hoy las cabalgatas. Y bueno, y aquí en San Pedro de Alcántara, pues vamos a pasarlo con el día que está puesto tan bueno también, lo haremos lo mejor posible, como todos los años se viene haciendo, haciendo disfrutar mucho y nosotros lo pasamos bien también, por supuesto. Y en Ronda, un buen chaquetón, un bien abrigadito, ¿no?, que ahora más frío ahí en la sierra. Bueno, que nos lo digan nosotros que hemos bajado esta mañana desde las nueve de la mañana hasta San Pedro de Alcántara y la verdad que la carretera San Pedro es la carretera de San Pedro. Incluso en verano, a esta hora normalmente hace fresquito y ahora, pues en invierno, pues lógico. Pero es una cosa que nosotros los rondeños lo tenemos muy asumido y la verdad que mi hijo, anoche cuando subió para arriba, dice, papá, estaba lloviendo bastante, pero de todas formas es la carretera San Pedro, es lo que tenemos, es una carretera muy, diríamos, divertida para los rondeños, porque es la que tenemos. ¿Qué le pide a los reyes este año? Bueno, yo a los reyes siempre lo único le pido, aparte de que cualquier cosa que no sequen con lo que sea, pues es bonito, ¿no?, pero sobre todo la salud, que es lo más principal en la vida, la salud, el amor a las personas, el respeto y en las cosas que la vida tiene más valor muchas veces que todos los regalos, aparte de un regalo que siempre viene bien y que gusta mucho, ¿no? Pero que lo que más me gusta de la vida es el respeto a los demás y respetar siempre, por supuesto, es lo más bonito y espero que este año sea uno de los que necesitamos mucho, tanto todo España, nuestra nación, mucho cariño, muchas cosas que nos vengan bien y que estos son los mejores reyes que tenemos. Muy feliz reyes para tu familia, tu familia encantadora y espero por todos los años que sigáis viniendo aquí a dar este paseo a su majestad. Gracias. Un placer para nosotros, muchas gracias. Bueno, y visto de Sevilla, de Ronda, con unos coches muy bonitos, coches clásicos, históricos, históricos porque nosotros los estamos siguiendo siempre que hacen, bueno, pues, su recorrido y lo suelen hacer en varios sitios y nos encanta y hoy van a disfrutar a su majestad de como otros años, ¿no, Belardín? Sí, es que estamos de nuevo a este evento de todos los años. ¿El coche es el mismo que otros años? No, no, yo el mío lo vendí, pero Pepe me deja este que voy a llevar yo, yo vengo con mi compadre de Ronda, con aquel que está allí y vamos los tres coches prácticamente iguales, entonces son los tres Ford, y los tres son Featón, se llama este modelo. Bueno, y Paco, que has tenido también el de Sevilla, que has bajado, que va a llovida y todo, ¿no? Hombre, pues sí, yo un poquito más para allá, de Castilleja de la Cuesta, 10 kilómetros más para allá. Entonces hemos tenido una pequeña odisea de que nos empezó a llover en el momento que salimos de Sevilla, tuvimos que pararnos en media de la autopista para quitarle al coche la funda que traía, que le había roto el viento, total, que hemos tenido un pequeño percance sin importancia desde luego, pero bueno, lo hacemos como ya ha dicho mi compañero, con muchísimo gusto, que estas criaturas que vamos nosotros a visitarlo en este colegio, pues la verdad es que se lo merecen, que son gente muy cariñosa, la verdad. ¿Qué habéis visto a los reyes? Bueno, pues los de todo el mundo, ¿no? Salud, paz en el mundo que esto está a crear de todo y bienestar, que es lo que nos hace falta. Pues no tengo nada que repetir, porque lo que ha dicho Bernardino son mis mismos pensamientos. Sobre todo salud y paz en el mundo. Y que este 24 nos traiga por lo menos, casi igual que el año pasado, un poquito superándolo. Bueno, en Castilleja hay buenos dulces, ¿eh? A ver si nos endulzamos un poquito esto también. Para la próxima vez traeremos para que lo probéis, que allí hay unas tortas muy ricas. Que no siempre da la tradición, que antes lo traían, ¿eh? Sí, es verdad, sí que es verdad, pero ahora tenemos unas circunstancias. Todos los años la ha traído, es verdad. Tenemos unas circunstancias, unas circunstancias ahora que no son las mismas. Ya ha habido cositas en casa y demás, y entonces retomaremos otra vez esa costumbre, que la verdad es que al pueblo le hace mucha propaganda y a mí me encanta de que mis amigos lo prueben. Que las tradiciones no te caigan, muchas gracias y feliz reyes. Igualmente para vosotros. Todo el mundo quiere hacer fotos con los reyes, su majestad de Merchogas Pibartasá, pero yo estoy curiosa porque no sé cómo se han brotado los niños, qué os han pedido. Esta noche va a ser una noche mágica porque vais a estar en todo sitio a la vez, por eso soy mágico. Pues exactamente, pues desde que llegamos el pasado miércoles, que tuvimos un acogimiento precioso por parte de todos los niños de San Pedro, hemos tenido una labor muy ardua, hemos leído todas las cartas y ya sabemos todos los niños, ¿verdad, Gaspar? Todo lo que quieren y esta noche, pues bueno, luego los veremos a todos de nuevo y se deben de acostar tempranito porque la magia de los reyes magos se producirá esta noche. ¿Y los mayores, cómo se han brotado los mayores? Pues también, también, sí, nos están mandando sus cartas, las estamos leyendo todas y todo es estupendo. ¿Cuál es el juguete más demandado? De los niños, bicicletas, tablets, teléfonos, por ahí, por ahí van las tiros. Aquí venimos contentos para dar muchas felicidades a los niños, que venimos preparando. O claro, lo que ha tratado bien, todo. En parte somos niños también. Supongo. O aquí vinimos preparando para dar felicidades a los niños. Llenar a Marbella, bien, ¿no? Muy bien, de verdad, con ganas de ver los niños, ya, fritos para ver los niños. Bueno, pues, es un año nuevo, majestad, ¿vale? Que nos traigáis un año lleno de cosas bonitas y de muchas ilusiones sobre todo. Muchas gracias. Mucha salud, mucha salud. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a Pepe Romero. Pepe, buenos días. ¿Qué te pasa? Bueno, lo que has leído tú aquí con los reyes. Yo no, es el alcalde, el alcalde, el alcalde. Bueno, ¿cómo ha sido traer aquí a su majestad? Pues, como ha sido, en preto los años igual. Bueno, has venido rápidamente, ¿no? Tú los llamas, los llamas, tienes línea directa con su majestad. Este año que tenemos otro problema, este Pono también. Bueno, que lo tenemos, allí hay cuatro cosas en este Pono ahora. ¿Cómo tienes línea directa con su majestad de los reyes? Le hace unas llamadas y viene el correo. Esta tarde vamos a hacerlo de cancelado también. Cancelado, este Pono, o sea, que como son mágicos, van a estar todos. Estas partes, estos reyes son unos fenómenos, unos fenómenos. ¿Y bueno, los juguetes para los niños también de la pande? Los juguetes, los niños los regalamos siempre nosotros a la carta. ¿Pas la pande? Como novedad, vais ahí a la carta. Lo que pide a cada uno. Lo que pide a cada uno es siempre igual. ¿A qué lo va a demandar? ¿Qué lo han pedido así? No lo sé, porque ya cuando lo vea ahora, porque es que se le pasa en la lista de regado lo que pide cada uno y de regado prepara los paquetes y ya está. Y hoy también, este año, como novedad, bueno, y bueno, como novedad también la residencia. ¿Vais a visitar una residencia de esperada, de anciano? Pues no lo sé, es que no hace el programa. Se lo lleva a la policía, nosotros no. Bueno, vosotros, allá paseamos a los majestades. A donde ellos digan. ¿Qué le has pedido a los majestades? ¿Qué le has pedido ya que tú estás... Pues te digo la verdad que no le he pedido nada todavía, ¿eh? Porque nos dé la salud que tenemos y ya está. Si el dinero lo buscamos nosotros. ¿Salud? ¿Tienería más? De salud, del salud parte de todo. Tiendo salud ya dais parte de todo. Gracias, feliz reyes. Y uno sabe que la salud es lo más importante. Feliz Reyes. Gracias. Y gracias a todos. Gracias. 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 A los majestades, los reyes magos de oriente. Y, por supuesto, está aquí María José atendiendo también a los medios y para recibir a su majestad. ¿Cómo se están viviendo estos momentos de aquí en todo el centro? Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos y con mucha ilusión. Hoy, como yo digo, es el día de la magia. Realmente, toda la Navidad es mágica, pero, bueno, para nosotros hoy es un día muy especial. Un día en el que las caras reflejan, pues, bueno, esa ilusión, esas ganas de ver a sus majestades. Y, sobre todo, de ver qué sorpresita nos trae, porque siempre nos vienen acompañadas de regalos. ¿Qué han pedido? ¿Cuáles han sido las demandas? La gran mayoría de ellos piden, bueno, cosas tecnológicas, porque, bueno, saben, de dispositivos y juegos, muchos juegos. Ellos, además, este año han querido compartir, tener juegos para compartir, para poder jugar en equipo. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. Claro, el año pasado que estuvimos aquí también, es verdad que también había pijamas, había ropa. Y digo, mira, fíjate que consiente de práctico, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, ten en cuenta que, bueno, pues, que, como todos, ¿no? Pues, muchos, pues, nos gusta para darnos ese detallito que a lo mejor, pues, no nos damos. Y esos pijamas, a lo mejor, un poco más, más, sí, claro, más, pues, eso, con más caché, ¿no? Así que, bueno, bien, vamos a ver, vamos a ver qué traen este año. ¿Qué pides tú para el centro, para ti, qué pide a los reyes? Bueno, yo pido seguir con la evolución que llevamos. La verdad es que estos últimos años están siendo un poco más estables en cuanto a, bueno, pues, a relaciones con las administraciones y, sobre todo, a mantener un poco el nivel de calidad, ¿no?, que se le da a los usuarios. Evidentemente, pediríamos, pues, que la administración autonómica, en este caso, considere de nuevo ese coste plaza que lleva tantos años congelado y nos está haciendo tanto daño a la mayoría de las entidades. Y, bueno, y eso, y simplemente que haya, pues, bueno, ese, continuemos con esa senda de solidaridad que tiene este municipio. Así que, a esperar. Sí, me lo sé, Feliz Reyes. Igualmente, gracias a todos. ¡Feliz Reyes! ¡Feliz Reyes! ¡Feliz Reyes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un gran alegría ahora! ¡Un alegría para los niños! ¡Están esperando, están esperando esta nena! Hola! ¡Hola! ¡Hola! Margarita ¡Gracias! 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 Y este es grande, ¿eh? Se ha faltado muy bien. ¡Dos lejos! Está que grande, eso te ha faltado muy bien. ¡Muy bien! ¡Eva María Arroyo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¿Cómo es eso? ¡Gracias! 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 ¡Ale�, alela! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasa, es que son nervios. Cubita la caja, cabrilla. ¡Osted, Orellana! ¡Orellana! ¡Se ve! ¡PATRICIA! ¡PATRICIA!